Buenas cuadrilla, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien y los vuestros también, que estéis todos en casa bien. Y hacía ya unas semanas que no nos veíamos y os quería preguntar que qué tal estáis llevando el confinamiento, qué tal estáis llevando la cuarentena. Yo me imagino que como todos, me imagino que lo mejor que podemos, intentando llevar lo mejor posible, haciendo cosas en casa que teníamos pendientes e intentando mantener un poco la rutina de entrenamientos. La verdad es que yo he tenido bastante suerte porque tenía muchas cosas acumuladas en casa, muchas cosas que hacer, muchas cosas pendientes y yo creo que con esta cuarentena y con otra todavía ni las acabo. ¿Qué tenía pendiente? Pues hacer un jardín, hacer un jardín completo. Y es que solo espero que después de esta cuarentena esto no nos deje secuelas, ¿eh? Bueno, esto ya venía antes de serie, antes de la cuarentena. Y es que son muchas horas de rodillo, ¿eh? Me aburro, me aburro mucho. Me aburro en el rodillo, me aburro mucho. Me aburro en el rodillo, me aburro mucho. Bueno, y ahora me pongo un poco más en serio y os quería hablar de la rutina de entrenamientos que estoy siguiendo durante este confinamiento. Más que rutina de entrenamientos, pues el ejercicio que estoy haciendo diario para sentirme bien no es para mejorar la forma, porque ahora mismo no podemos mejorar la forma y hay que hacer ejercicio para sentirnos bien, para sentirnos activos, despejar la cabeza y si atracamos la nevera, pues no sentirnos tan culpables. Estoy haciendo ejercicio más o menos 6 días a la semana, hay un día que descanso, me lo tomo de relax y el lunes, por ejemplo, no hago nada. Cuatro días a la semana hago rodillo, rodillo de rulos. Ya os he dicho que tengo bastante suerte porque tengo terreno, tengo un jardín y la verdad es que hasta la semana pasada ha hecho muy bueno y entonces he podido hacer rodillo en el jardín. Esta es la cuarta semana de confinamiento y estamos en Semana Santa y como es habitual en Semana Santa, llueve. Nos toca hacer rodillo en el garaje, pero hasta ahora muy bien. ¿Cómo lo hago? Le pongo los cascos, le pongo unos cascos con Bluetooth, me conecto a lo que me sale del T, y para hacer una hora y media, muy bien. Aguanto de una hora y media a dos ya forzando, pero más de dos horas de rodillo, paso de hacer, porque ya os digo que no vamos a mejorar la forma. Mantenerlos activos, pues con una hora y media, nos sobra. ¿Qué suelo hacer en el rodillo de rulos? Que muchos me habéis preguntado que qué rodillo de rulos es por las redes sociales, pues este rodillo me lo hizo el jabalí, jabalí de atapuerca, y ahora le estoy dando caña, que va muy bien. Como no tengo plataformas virtuales, ni BQ, ni Fifi, ni Wi-Fi, ni historias de esas, ni vatios, ni pulso, ni nada, pues yo caliento, y sin mirar el reloj, porque no le pongo, no pongo el GPS, cuando llevo un rato ya me marco, por ejemplo, una rutina. Digo, pues hoy voy a hacer unos sprints. Meto el último piñón, fuerza al máximo 20-30 segundos, y descanso. Y digo, bueno, pues ahora voy a descansar 4-5 minutos, más o menos, porque ya tengo que lo hago por la cabeza. Cuando he descansado, pues otra vez, y así unos 8-10 sprints. Cuando te has dado cuenta, digo, voy a mirar el reloj, a ver qué hora es. Se me ha pasado una hora y cuarto, una hora y veinte de entrenamiento, súper bien. Y al día siguiente, o a los dos días, pues cambias la rutina y dices, pues hoy voy a hacer series de fuerza. Metes toda la tranca, y 5 minutos, más o menos, ya os digo, con todo metido, y luego, descanso, otros 5 minutos, pues ya entre una serie y otra, ya has pasado 10. Si lo haces 5 series, pues fíjate, 50 minutos que te has comido ya, y así el entrenamiento se hace súper rápido. Ya os digo que no llevo el GPS puesto, para no estar por el rato mirando el reloj. Y si no, los últimos días en el garaje, pues me he conectado a Eurosport, y en Eurosport estaba viendo carreras, sin mirar el tiempo, y se ha pasado súper rápido. Los otros dos días, martes y jueves, por ejemplo, estoy haciendo core y pesas. Core tampoco hago mucho, porque ya le estoy dando caña al lomo en el jardín con el pico de la pala, y suelo subir con la niña el ático, y así jugamos a los dos, y se nos pasa la tarde. Un ejercicio de papá, y un ejercicio de la niña. Y pesas, pues tengo para hacer la barra con peso, para hacer sentadillas, para hacer peso muerto, la rueda para hacer lumbar abdominal. Bueno, tenéis mi rutina de core y de fuerza en los vídeos anteriores. Así que, si os queréis pasar, los tenéis puestos. Y nada, espero que lo estéis pasando lo mejor posible, porque esto va para largo, cada vez nos amplían más el tiempo, pero lo importante es estar todos bien en casa, tiempo al tiempo. Vale, cuadrilla. Venga, nos vemos. Un abrazo. Amigos, desde Burgos, España, y más que nunca, Never Keep Up.